Hola, bienvenidos a La Elefante de Jade. Yo soy Gaby y el día de hoy les voy a enseñar cómo medirse para saber qué tipo de cuerpo son y qué ropa les favorece. Así que vamos con el video. Para medirte te aconsejo que lo hagas con ropa pegada o ropa interior. Primero vas a medir tus hombros, luego tu cintura de la parte más angosta y al final tus caderas de la parte más ancha. Algo muy importante y que no deben olvidar es que todas las mujeres somos hermosas y cada cuerpo tiene sus atributos. Soy de la política de que se pongan lo que más les haga feliz. Estos solo son algunos consejos. Algo importante a considerar es que nuestro peso no tiene nada que ver con nuestro tipo de cuerpo. Aquí les dejo un ejemplo de Jessica Simpson donde tiene distintos pesos y ella es triángulo invertido. Triángulo invertido es cuando la medida mayor es la de tus hombros y tienes caderas estrechas. Las caderas deben de medir por lo menos 5 centímetros menos que tus hombros. Otras famosas que tienen este mismo tipo de cuerpo aparte de Jessica Simpson es Angelina Jolie y Demi Moore. Favorecen mucho las blusas que son un poco más ajustadas, pantalones estampados, de colores brillantes o con aplicaciones, los pantalones con pata de elefante o acampanados, los cortes peplum, faldas o vestidos envolventes. De preferencia te recomiendo evitar las blusas halter y las sombreras. El cuerpo en forma de triángulo es cuando la medida mayor es la de tus caderas y tienes hombros estrechos. Los hombros deben de medir por lo menos 5 centímetros menos que tus caderas. Famosos que tienen este tipo de cuerpo es Beyoncé, Jennifer Lopez y Kim Kardashian. El truco es aumentar el volumen de nuestros hombros. Favorecen muchísimo la ropa con hombreras, tirantes delgados, blusas off the shoulder o con estampados, colores brillantes o aplicaciones, los pantalones un poco más holgados o acampanados y collares llamativos. El cuerpo rectangular es cuando la medida de tus hombros, cintura y caderas es muy similar, con menos de 5 centímetros de diferencia entre cada medida. Hay muchísimas famosas con este tipo de cuerpo. Entre ellas está la princesa Diana, Cameron Díaz, Jennifer Aniston y Nicole Kidman. El truco está en enmarcar la cintura. Te favorecen muchísimo los vestidos entallados, blusas o vestidos con detalles a la cintura, crop tops, pantalones de tiro alto o faldas de tiro alto, faldas lápiz, rayas diagonales y corte peplum. Por último, trata de evitar los cortes rectos. El cuerpo reloj de arena es cuando tus hombros y tus caderas miden casi lo mismo, con menos de 5 centímetros de diferencia y la cintura tiene aproximadamente entre 10 y 20 centímetros menos que las medidas anteriores. Famosas que tienen este tipo de cuerpo es Scarlett Johansson, Salma Hayek, Eva Longoria y Oprah. El truco también está en enmarcar la cintura. Quedan padrísimas las rayas verticales, ropa entallada, de tiro alto, faldas lápiz y conjuntos. Trata de evitar cortes rectos y prendas oversize. A todas nos favorecen los escotes en cuello B, los zapatos en terminación de punta y las faldas en corte A, ya que estilizan muchísimo la figura. Si aún tienes dudas sobre qué tipo de cuerpo eres, mándame un mensaje a mi Instagram con tus medidas y yo te ayudo. Y de paso te recomiendo prendas dependiendo de tus gustos. Nos vemos en el próximo video de moda. Bye!